¿Qué es la equidad en el ámbito laboral? Trabajamos en equidad en el ámbito laboral, equidad en el ámbito de representación y cambio cultural para la equidad desde la primera asamblea y este año sobre todo se focalizó mucho más en la equidad en el ámbito laboral y es interesante las conclusiones que hay para dar, que por supuesto se ratifican para las estadísticas de Mendoza y de la Argentina, las brechas que hay, tanto en el acceso laboral como las brechas salariales y las propuestas son cómo ir corrigiendo esas brechas para que haya una igualdad de acceso de las mujeres a las fuentes de trabajo. Hay países como Islandia que han sacado proyectos de ley para la equiparación salarial y esto no es menor. También el acceso laboral de la gente trans que se planteó claramente acá, las estadísticas, cómo eso se refleja en la realidad, sus menores accesos a las fuentes de trabajo.